Música 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 No ha venido, hasta casi no ha venido Cuando viene, ahí viene gritando Que bueno, llegó a Ulises Saludos desde Buenos Aires Carmen Ruiz Díaz Saludito hasta Buenos Aires Para Carmen Le puso Buen tinte en el pelo El maestro Por fin, lo colo todo El Catrina y la tóxica Dice aquí, Patti Mertrera Saludos al Sobador Saludos al Sobador Cantado y a los novios Lisette y Catrina Dice aquí, Rojo Cadena Saludos al Sobador Saludos al Sobador Que creen Nuestros labios Ya cayó la doña Y se vio al toquillo Guardan flama Entonces Tiene una maya Música Locada Sicha Sicha Me Y se vio al toquillo ật Est El que vivía Paraíno, mamá Marisol Sanmiguel Llegó de la Málida El Parque Libertad, mi error Un chulo Artadi Dice Marisol Sanmiguel ¿Cuándo será la boda? Dice aquí el Perugian Goy Ya llegó horas gracias a Dios Dice ya llegaron Carlos Marroquín Ese señor Castillo Ya la abierta Pero en día Se llena Para mi no más No más No más Se llena Se llena Para mi no más Se llena No más Se le fueron para allá No El Parque Libertad Y yo jugué Pati Barrera ya mañana hace un en vivo el castillo negando que bailó con la tóxica Marca, lo dejaré de seguir porque se la pasa hablando mal de la mujer, dice Pati Barrera ¿Quién cambia tú? ¿Quién jugó el que grichas y malón? El propio Iván dice Carmen Crisquilla ¿Quién cambia tú? ¿Quién cambia tú? ¿Quién cambia tú? ¿Quién cambia tú?